La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y su Derivado, liderada por Alberto Fantini, consiguió un 20% de recomposición por inflación para el mes de octubre, un 20% para noviembre, un 15% para diciembre y un 15% para enero. Así, este acuerdo suma un total de 70% en un periodo de unos 4 meses. Bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 5675 se va a llevar esta modificación. La Federación lleva acumulada hasta ahora una recomposición de un 130 entre abril de 2023 y enero de 2024. Este logro que obtuvimos en las paritarias demuestra cómo nuestra Federación pelea con la recomposición salarial de los compañeros, dijo Fantini, y agregó que nuestra prioridad será siempre la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.